1911 El jueves del 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió Don Mariano Pérez en las manos de un guarde Carreras tan desgraciadas, esas carreras del celos Vendieron vida y caballos y perdieron su dinero ¡Ándale, chicos! ¡Ándale, chicos! ¡Ándale, chicos! ¡Ándale, chicos! ¡Ándale, chicos! ¡Ándale, chicos! Gabino Pérez decía, muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy crea de correlones Isidro Cayo, pa'l sur, pa'l norte Cayo, que soy Mariano para el oriente, como formando angrón Vuela y vuela, palomita, vuela, paloma de vida Y al padre de los Pérez, que aquí terminó su vida Bueno, pues ahí quedó el corredor de los Pérez, oiga Gracias Gracias.